como esta gente youtube un nuevo canal pues antes de ver este vídeo espero que se suscriban al canal y dejen su comentario positivo y empecemos con el vídeo bueno gente youtube vamos a ver un vídeo donde dice omega el fuerte durante el día de ayer junto a su representante firmar el libro en el tribunal cumpliendo la justicia en su libertad vamos a ver el vídeo explícame que ha representado esa lección ahora en tu vida que ha representado para ti sale esa lección en tu vida bueno yo creo que cada cosa que pasa en tu vida te puedes sacarle provecho y beneficio y es un tiempo que yo me cultive mucho gracias ya ha mejorado ya con tu ex pareja no hay ningún tipo de violencia nada eso se ve gracias a dios todo está bien ok en el área profesional ya en el aspecto profesional hace falta grabar un par de temas y que metes a el estudio hace un disco nuevo y la acogida que ha tenido parte de tus seguidores muy bien muy bien gracias a dios la gente con mucho cariño entonces tú vienes aquí hoy aquí en el día de hoy venimos a nueva vez a firmar ante el juez de la ejecución de la pena vamos a ver una imagen donde dice que viene este malíquico en la casa y construyera que opinan de eso y dejen su comentario abajo vamos a ver un vídeo donde directo dice donde están esos artistas internacionales que dicen que son dominicanos y cuando cuando llegó el 27 de febrero ninguno subieron la bandera a sus redes sociales vamos a ver el vídeo estoy que ya pero muy que ya otro y yo yo te que ya o porque muchos artistas internacionales muchos artistas internacionales que ahorita voy a hablar en el despeluñe con el fallecido programa los foques radio que nadie escucha eso de que yo me fui de que yo estoy en europa nadie está escuchando voy a tener yo que volver de nuevo y subir los ratings señores pero muchos artistas que se dicen llamarse dominicano saludo a caldivir donde quiera que se encuentre no subieron las fotos de la bandera aunque sea para saludar a su gente que están aquí mucho boris dominicano que dice que son dominicano no lo hicieron tampoco miren como yo siempre yo ando con mi mamá juana porque eso es lo que me representa donde quiera que yo vaya mucha gente de que por y muchos artistas también no lo hicieron así que los artistas que ustedes chequeen brechen ahora a mí me ponganlo aquí su intran cual artista no publican la bandera dominicana sobre el tema de farruco y chimbala maniquí rimis bueno señores pero farruco farruco es el papá rimis no diga secreto no farruco es el papá rimis porque todos los ritmos lo está haciendo él alcángel se está durmiendo alcángel tiene que ir cambiando de asesor porque al ofoque no está haciendo el trabajo al ofoque no está haciendo el trabajo pero farruco está haciendo todos los ritmos ланets real guerreros jamaica ahora no 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 farruco y ya farruco es el representante de los rin Luis y y y Gracias por ver el video